Para mí la música es una expresión del alma. No hay idioma para la música. Es mi pasión, es algo que siempre me ha encantado. ¿Tú imaginas que hay un mundo sin música? No sé, no me imaginaría. Cada vez que pienso en música, pienso en la guitarra. Cuando Entel me llamó, me pareció súper interesante la idea. Oye, comenzamos a ensayar, entonces vamos a ver qué hacemos, vamos a pasarlo. Balicha es una canción muy conocida. Y juntar todos los géneros del Perú. Algo bueno eso, porque se fusionaba la sierra, la costa y la selva. Al principio para mí era difícil, porque ha sido la primera vez que he hecho esto. Tú a esta velocidad vas a comenzar a tocar pan alivio. Mira, escucha. Un, dos, tres. El pan alivio en festejo. Comienza a tocar. Un poco más lento, no corras. Eso. Ahí. Un ratito, te estás adelantando, Nelly. Muy rápido, creo, ¿no? Pero la tonalidad está perfecta. Tonía. A ver, cántala. Yo creo que ese es el tono, ¿ah? Queda. La música es un arte que requiere de mucho ensayo. Para juntarnos todos se ha requerido eso. Pero hemos llegado a una buena conclusión. Cameras. Corre. Corre, venga, venga, venga. Arriba, dale. Listo. Un, dos, tres, cuatro. O sea, era algo súper diferente de la balicha que cualquier ha escuchado, ¿no? Con 78 años, me impactó para mí también la forma de grabar con diferentes maestros de diferentes zonas. La música peruana une a la gente y traspasa muchas fronteras. Sigamos conectándonos con lo que más nos gusta. Entel.